Lo que recibes en tu manero, mi diálogo Tira conmigo, si no la vieras, vuelve Por la propiedad privada Por la propiedad privada Por la propiedad privada La besada de llamarte, con mi alma de su santa Comprendo que no viene por, que no quiere Dios Y al ver que no te imente, te envío mis palabras Vamos Juan Llorando mi guitarra, me deja oír en tu voz Y al ver que no te imente, te envío mis palabras Llorando mi guitarra, me deja oír en tu voz Y yo la guitarra, con el que no lloró Y sí, grítame en mi amor tu llor, si no te escucho Y sí, me gusta Baila, baila, baila Baila, baila, baila Y solitario, si su cariño me...